Enhorabuena Tema del día Nuestros niños son pequeños ¿Cómo estás Paula? Mucho gusto, ¿cómo están? Buen día Y realmente es muy importante El tema que están hablando hoy día Porque realmente Las dificultades en la articulación Que son las dislalias Como las conocemos En el medio no profesional Son dificultades que provocan Que el niño tenga No solamente una dificultad para hablar Que eso es evidente Sino que también empieza a tener problemas En el aprendizaje escolar En la lectoescritura Y también en la parte social y emocional Exactamente, ¿qué sería la dislalia? La forma incorrecta de hablar De no pronunciar bien las palabras De tener desprendido en la lengua Porque a veces se confunde todo eso, ¿no? Claro, las dislalias así en general Se refieren a una dificultad en la articulación Una alteración en la articulación De los sonidos del habla Tenemos muchos tipos de dislalias Como tú dices Hay dislalias que son orgánicas Porque tiene alguna causa Así de la parte de la boca Un defecto en el frenillo O a veces los niños con cintura palatina Bueno, hay muchos tipos de dificultades orgánicas Que pueden provocar una alteración en el habla Justamente te quería preguntar eso Porque si es algo de nacimiento O como lo decís Orgánico Es de repente más tratable Pero siento que a veces los padres Podemos ser culpables de una dislalia Porque le decimos Ay, mi chico, yo no sé qué Le hablamos así Y no le estás enseñando a hablar Claro Bueno, en ese tipo de alteraciones Ya entramos en lo que son Las dislalias funcionales, ¿no? Las dislalias funcionales Tienen que ver con errores Que el niño va adquiriendo Por malos hábitos Porque los papás Sobreprotegen al niño O también porque a veces El niño le cuesta A veces tiene dificultades Pero los papás No hacemos lo correcto En el momento oportuno Entonces es muy importante Que podamos prevenir Y nosotros como profesionales Del lenguaje Recomendamos que un niño Adquiera todas las letras Del vocabulario De no los fonemas Que le llamamos los profesionales Antes de entrar a primer grado A la edad de la etapa De la lectoescritura Ya Donde ahí sí Que los problemas se acentúan Y tenemos problemas también Con bullying Problemas emocionales Los niños se empiezan a sentir Muy inferiores, ¿no? Y ya sufrimos otro tipo De dificultades Y ahora, ¿cómo vendría a darse cuenta Un padre de que el hijo Sufre de disnalia? Ya Eso es muy importante, ¿no? Generalmente nosotros Tenemos un parámetro Así bien A grandes rasgos Para los papás Bien sencillo Que les va a dar Una luz Así bien clarita Que por ejemplo Un niño Cuando tiene dos añitos El niño empieza a hablar Ya tiene palabras Y tiene frases De dos palabras El niño empieza a hablar Antes del año Con sus palabritas sueltas No se entiende mucho Pero dice mamá Papá agua A los dos años Ya el niño empieza a juntar Dos palabras Y puede decir mamá Agua Quiero leche Ya No se entiende mucho Lo entiende la mamá nada más Sí Pero cuando el niño tiene ya tres años Un niño de tres años Tiene que poder hacerse entender Por todas las personas Que lo escuchan Ahora, perdón Si se equivoca Tiene dislalias Errores Ya Por ejemplo Por ejemplo Hay muchos niños O mamás que están viendo Que tal vez ya se están asustando Porque su hijo tiene tres años Aún no habla clarito Es como que eso varía un poco tal vez Claro, exactamente Entonces no se asusten Sí, no Cuando el niño tiene tres añitos Eso es importante lo que tú dices ¿No? El niño tiene tres años Se hace entender Se entiende lo que él dice Tiene expresiones largas Frases largas Pero todavía tiene dislalias Que son de acuerdo a su edad cronológica Ya Como dicen acá Habla chuto Que dice se equivoca Por ahí no se entiende bien lo que dice Cuando tiene cuatro Ya el niño tiene que tener una claridad mayor Y se va a seguir equivocando Pero cada vez menos Menos A los cinco años Se puede permitir que el niño Se equivoque en un par de fonemas En la R Las sílabas compuestas Las L Exactamente Algunas alteraciones leves Pero ya cuando empieza primer grado Lo óptimo es que ese niño Ya tenga un desarrollo completo De todos los fonemas del idioma Nosotros así Nos vamos a asegurar Que el niño Está en condiciones Para aprender a leer y escribir Sin dificultades Y también a estar en ese medio social Que si nosotros lo ponemos Con tantos errores El niño va a sufrir de De bullying Se le van a burlar Y ya empezamos a tener problemas De otro tipo ¿No? Bien Yo quiero invitar a todas las mamás Que tengan dudas Respecto a este tema Que quieran saber más Acerca de la dislalia infantil Que manden sus mensajes Al 650 Este es el otro número 650 67515 Para que pueda Paula responder Todas sus preguntas Ahora Hablábamos de De los errores De los padres Y a mí me pasó Algo fantástico Que dije Y te das cuenta De que realmente Bueno Estás yendo más o menos Por un buen camino Porque cuando yo le enseñaba A mi hija A los colores Por ejemplo Está el color rojo Amarillo Y ella por decirlo rápido Y por seguirme el ritmo Lo decía mal Pues yo le repito Amarillo Entonces cuando yo le pregunto ¿Qué color es este? Ella me dice Amarillo O sea ella repite Porque se lo digo lento Y aparte que es Algo de la mamá Incluso reñirnos en sílabas Te dije que no toques Lo bueno es que va a tener Buena pronunciación En este caso Ahora por ejemplo Para poder hacer ejercicios Claro Nosotros La primera cosa Que podemos hacer Como papis Es siempre hablarles Correctamente ¿Sí? Eso es muy importante Los papás a veces No, no, no Y hablamos así Como chiquitito Como bebé Eso es un error Que cometemos muchas veces Y a veces también Cambiamos las palabras No decimos la palabra Que corresponde En vez de decir auto Decimos tutú Decimos el tutú Entonces ahí nosotros Le estamos dando Un modelo incorrecto Lo primero es darle Un modelo correcto La segunda cosa Es estimularlo Hablarle Desgraciadamente Muchas veces pasa Que los niños Pasan mucho tiempo En la televisión Tal vez con las niñeras O tal vez con gente Que no les habla Entonces el niño No tiene un modelo Para aprender a hablar correctamente Y después Como tú dices A veces el niño Se equivoca en algo Y nosotros no le vamos Enseñando y dándole un modelo Lo dejamos que siga hablando así Tenemos que corregirlo con amor Mostrarle el modelo Tampoco torturarlo Decirle a ver repetí A ver decir Porque eso también A los niños los cansa Pero si es importante Que nosotros le demos Un modelo correcto Y siempre estemos estimulando Que ese lenguaje Se desarrolle correctamente Ahora por ejemplo Los papás Trabajamos todo el día Los papás Trabajan todo el día ¿Cuánto tiempo al día Podríamos emplear Para establecer Una conversación Con nuestro hijo Cosa de que eso En cierto modo Ejercite la forma de hablar? Yo creo que A los niños Tenemos que hablarles Constantemente ¿No? O sea El tiempo que podamos Estar en casa Tenemos que hablar con ellos Tenemos que estimularlos Tenemos que disminuir Un poco el uso De los aparatos electrónicos Y tratar de que ellos Tengan alguien Con quien conversar No solamente Por los errores Articulatorios Sino porque ellos Van estructurando Todo lo que es La gramática del lenguaje La estructura Nuestro lenguaje Es como una red Y a veces Los niños Si bien pueden decir Bien las letras Tal vez no tienen Una buena estructura Y después cuando hablan Su lenguaje es pobre No se expresan Con muchas palabras No tienen vocabulario Y todo eso Lo van absorbiendo Del contexto familiar Donde nosotros Lo hemos metido Así que A papás Tenemos que hablarle A los niños Tenemos que comunicarnos Con ellos Y si vemos Alguna dificultad Tenemos que consultar A tiempo Nosotros recibimos Muchos niños Que tal vez tienen Tres años O tienen dos años y medio Y no hablan Y uno dice Eso realmente es preocupante Tenemos que ver Por qué no está hablando Qué está pasando Por qué no está hablando Licenciada Vamos a aprovechar Que está acá con nosotros Le vamos a sacar el jugo Tenemos consultas De la gente Romy Ya, ya Claro que sí A todas las personas Interesadas Pueden mandarnos Sus consultas A nuestra línea de WhatsApp 650-67515 Vamos por el primer mensaje Dice Mi hijo tiene cuatro años Y no puede hablar Hasta el día de hoy Y yo le hice Hacer exámenes De todo Tomografías Incluso llevé A un neurólogo Y le hice Hacer pasar Terapias También de audiología Y apenas está empezando A decir Mamá Dice papá ¿Cómo puedo ayudarle? Ya, esa consulta Es muy frecuente Le cuento Hay muchos niños Que tienen ya Más de tres años Cuatro años En este caso Y en ese caso Realmente yo creo Que la mejor Y más oportuna Forma de ayudarlo Es primero Hacer una buena evaluación Y darle un buen diagnóstico No podemos trabajar Si no sabemos Cuál es el motivo Por el cual el niño No habla Tenemos que ver Qué está pasando En ese niño Puede ser una causa Neurológica Puede ser falta De estimulación Puede ser A veces hay muchos Trastornos Que nosotros le llamamos Del lenguaje Donde algún área Del cerebro Que se encarga Del lenguaje Específicamente No está funcionando Correctamente Entonces Solamente lo vamos a saber Con un buen diagnóstico A veces pasa Que bueno Los estudios Que vamos haciendo No siempre encontramos El diagnóstico Que necesitamos O un diagnóstico acertado En ese caso Yo a la mami Yo le recomendaría Primero que recurriera Para encontrar Un buen diagnóstico Y sin duda Es necesario Hacer terapia A esa edad Necesitamos Continuar haciendo terapia Pero sí o sí Una terapia Que sea realmente Asertiva No una terapia Que tal vez Trabaje todo en general Sino realmente Esa dificultad Que el niño Está presentando En ese momento Muy bien Veamos más consultas ¿Romy? Claro que sí Vamos por la siguiente consulta Dice Doctora Mi hijo tiene dos años Pero no habla Solo dice Ma y pa ¿Qué puedo hacer? Ayúdeme por favor Ya Ese también es una consulta Muy frecuente ¿No? Los niños que tienen Dos añitos Todavía Como les decía Lo que esperamos Es que ellos ya empiecen A hablar en frases De dos palabras Si no están logrando Todavía decir Ninguna palabra Ni siquiera completa En este caso Porque solo dice Ma, dice pa Quiere decir que Obviamente Por algún motivo Ese lenguaje Se está retrasando Yo lo que haría Primeramente sería Como les digo También ver Qué es lo que está pasando Que está retrasando Ese lenguaje Muchas veces También tenemos Problemas conductuales Hay niños que tienen Carácter muy firme Y que tal vez Ni quieren hablar Deciden no hablar Se ponen No, no quiero Quiero hacer así Y que me den todo Servido Digamos ¿No? Entonces Primero hay que ver Qué está pasando Pero sí o sí Un niño con dos añitos Ya debería estar Pudiendo comunicarse Por lo menos En palabras sueltas Ahora Paula Ahora Paula Sabes que me parece Que también tiene mucho que ver Con el carácter de los padres Porque a ver No es que uno sea experto Pero con la experiencia Que uno puede contar Por ejemplo Cuando mi hija estaba aprendiendo A hablar Y yo la recogía del kinder Yo le preguntaba a ella ¿Y cómo te fue en el kinder Mi amor? ¿Jugaste? ¿Sí? ¿Te fue bien con los niños? Y ella me escuchaba Y no hablaba Pero después de los meses Ella se subía Y me decía ¿Cómo te fue el kinder? ¿Nien? ¿Cuate? Entonces Ella estaba escuchando Claro Ella estaba escuchando Lo que yo le estaba diciendo Y me di cuenta De que ella sí Pero no lo sabía decir Claro Estaba recién procesando La información del lenguaje Creo que a veces uno cree Que porque ellos no te responden No te están escuchando Y no les hablan No, yo creo que es importante Que como decía esta mami El bebé todavía El niñito con dos añitos Tal vez no está diciendo Palabra suelta Pero no quiere decir Que no esté pasando algo En su cabecita Puede estar procesando Puede estar También puede tener Alguna dificultad Pero yo sí Lo que haría sería Estimularlo Hablarle Buscar También podemos meterlo A una guardería Para que ahí tenga contacto Con otros niños Y tenga necesidad Para hablar A veces los niños Eso es muy frecuente Hay muchos niños Que no tienen necesidad De hablar Porque todos se lo damos Porque no hablamos con ellos Lo suficiente Porque tal vez Ya la mamá sabe que quiere Y ya se lo pasa Es la hora de la leche Le damos la leche Y el niño Ni siquiera dijo mu Entonces También se van acostumbrando Y son malos hábitos Pero sí obviamente Que necesitamos También descartar Porque también es cierto Que hay niños Que tienen problemas reales Dificultades realmente Verdaderas Que hay que diagnosticar A tiempo Si nosotros nos atrasamos En eso Podemos provocar Un gran problema En el desarrollo No solo del desarrollo Escolar Sino de la vida Entonces El lenguaje Como yo les digo Fundamental Para las familias Hay más gente Que están Los mensajes Están llegando a mil Así que Romy Por favor Vamos con otra consulta Claro que sí Buenos días Es un excelente tema Mi consulta Entiendo que hay problemas Del habla y del lenguaje ¿Cuál es la diferencia? Ya Cuando estamos hablando De problemas del habla Nos referimos A todo lo que tiene que ver A la articulación De los sonidos del habla ¿No? Yo por ejemplo Puedo tener una dificultad Porque he tenido Una parálisis cerebral He tenido un problema Y ha dificultado Que mis movimientos Se produzcan correctamente Para hablar Entonces yo no puedo hablar Tengo un problema De habla ¿Sí? El lenguaje Es algo más grande Es lo que abarca todo ¿No? Inclusive el habla también Entonces cuando decimos Un problema del lenguaje Nos estamos refiriendo A que Puede haber fallas De comprensión Puede haber fallas También en la estructuración Del lenguaje En lo que son ¿No? La organización sintáctica ¿No? El niño puede armar frases No puede conectar La información correctamente ¿No? Eso ya abarca Otro tipo de dificultades Que son más Completas Dificultas comunitarias Exactamente Hay también Uno de los que se llaman Trastornos de comunicación Que eso es diferente También ¿No? Porque el niño puede tener Todo el potencial para hablar Pero no se puede comunicar O no le interesa comunicarse Que es el caso De los niños con TEA Con lo que están En el espectro de autismo ¿No? Bien Muchísimas gracias Pablo Realmente un tema fantástico Para todas las mamás Y tomar en cuenta Cada uno de los detalles De nuestros pequeños Para que ellos tengan Una correcta comunicación Hoy estuvimos hablando De la dislalia Este trastorno del habla En los niños Paula Rodríguez Estuvo con nosotros Ella es su fono Audióloga Y con esto cerramos Nuestro tema del día Tema del día Enhorabuena Compeate Vive todos los colores